¿Qué onda, ples? Aquí traigo estos duraznos en almíbar con crema mexicana natural de los altos. No, hombre, que están pasados delante. Estos son los ingredientes. Dos latas de duraznos en almíbar, crema mexicana natural de los altos, una lata de leche condensada, un poco de jugo del almíbar y los duraznos. Vamos a preparar este postre que está súper fácil de hacer. Aquí tenemos los duraznos que partimos por la mitad. Vamos a poner en la mitad de leche condensada o al gusto de ustedes. Después seguimos con la crema mexicana natural de los altos. Les voy a dar un tip. Cuando compren crema natural, asegúrense en que tenga un color blanco y brillante. Una textura terciopelada con una consistencia a yogur. Ah, y otra cosa. Asegúrense que tenga un aroma lechoso, natural y fresca. Y por último, que tenga un sabor rico y cremoso. Aquí ya terminamos de agregarle nuestra crema mexicana natural de los altos. Y revolvemos muy bien para que quede un buen sabor. Después le vamos a agregar un poquito de jugo en almíbar. Revolvemos otra vez. Ya que te di todo bien el revuelto, vamos a probarlo. Yo lo probé y quedó al punto que yo quería. Lo llevé al refrigerador por 20 minutos. Ya vamos a servir. Aquí tú le vas a agregar cualquier topping que tú quieras. Yo le agregué granola, pedacitos de nueces y por último le agregué una cereza. Es un postre súper fácil de preparar y miren qué elegancia, Dios mío.